Dame todo, dame todo. No, ya cerramos la caja. Dale, dale, abrí, abrí que te mato. Te mato, te mato. Te mato, te mato. Desde las 8 de la mañana. Qué me importa de dónde estás querido? Dame todo, dame todo. Mariana! No llamé a cerrarme. Le cobras a la mesa 8 que llamas. Vos dio la temporada, te juro dio la temporada. Qué me importa la temporada, dame todo. Queremos ir y decir, te mato, te mato. ¿Una birra me pediste? ¿Qué birra? La pinta, la guita, la guita ¿Una pinta? Bueno, te mato, te mato ¡Dame la plata! ¿Como es la clave del wifi? ¡Mariana! Me pasa la clave del wifi que no le puedo No llamé, no llamé a Mariana Bueno, lo voy a llamar por teléfono No, vas a llamar a la policía, te mato, te mato, no llamés a nadie El encargado de la mañana para que me diga la clave ¿Flaco? Hola Mira, ¿qué haces Mariano? No, estoy acá, no me puedo entrar El sistema por wifi ¿Como? Rodrigo Galatti punto dos tres Tienes el teléfono, usalo ahí Ah, vos querías guita, ¿no? Sí, veía, 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 veía Ah, veía ese dicho del principio Te estoy apuntando, te estoy apuntando Llegate la propina Igual, viste como te la cosa, son 30 pesos 30 pesos ¿Puedo pasar mañana? Bueno, chao maestro Galatti, uno, dos, tres Rodrigo Galatti punto dos tres Mariana Me mata la temporada ¿Vos cómo te vas? Sí, más o menos, más o menos Hay mucha gente Pero vos te delatas solo con la careta del bigote Sí, pero... Es como muy obvio Viene uno con un bigote y es algo raro Sí, pero a mí me gustó la de las series, viste Y yo dije bueno, veía Esto es un atraco, el otro día lo hice, esto es un atraco No, pero llegaste tardísimo, yo ya se cerré en la caja, si no te daba la de la caja. Bueno, no, loco. Chao, che. Bueno, no me lo encuentro. Paso mañana, eh. Mañana te voy al español. Esto es un atraco. Andale. Mariana, ahí pasó el repartidor de Brahma. Le di 30 pesos que tengo acá, pero ya cerramos la caja. Me mata la temporada.